En el marco del programa de anexo de la Secretaría Académica estamos desarrollando hoy el segundo encuentro presencial que está destinado a todos los equipos de trabajo conformados por docentes, investigadores de la universidad y de secundarios y específicamente trabajamos lo que tiene que ver con publicaciones digitales, con licencias libres de derechos, con registro de propiedad intelectual y derechos de autor, que tiene que ver con todo el módulo que la editorial ha propuesto con su equipo de trabajo para este programa, para este taller de anexo. Este es el segundo encuentro, el primero que hicimos como una introducción junto a las otras áreas que están desarrollando el proyecto. Ya se había propuesto el trabajo, el esquema de trabajo y hoy los grupos ya han venido, hoy son nueve grupos presentes, estimamos que hay un total de 15, 18 grupos y de los nueve ya están todos trabajando, cada uno con su disciplina y a su vez dentro de la disciplina cada uno ha elegido una temática distinta y en este taller estamos trabajando con los contenidos ya específicos de eso. ¿Qué características generales deberían tener estos materiales didácticos que van a estar elaborando? Las secuencias didácticas van a pasar a integrar una colección de e-books digitales, van a ser todos libros en PDF con libros interactivos también, van a tener todos una misma secuencia didáctica donde van a poder plantear las actividades en cada disciplina como decía. Y lo que estamos haciendo es tratando de que van a ser todas publicaciones libres de derecho, de acceso gratuito y liberado para toda aquella persona que quiera acceder, para todos los docentes, estudiantes, no solo de la universidad y los secundarios de la zona sino de toda la provincia y del país que accedan a través de la web de Unirío donde van a estar alojados, puedan integrarse de manera libre y gratuita con los contenidos. Está previsto que dentro del programa en junio ya tienen que estar todas las secuencias didácticas listas para entrar a un proceso de edición, van a integrar una serie como decía de Unirío Editora que va a ser publicada en el mes de septiembre y presentada seguramente fines de septiembre, principios de octubre para darle conclusión a este primer año del programa Nexus.